Se me gastó la tinta en selectividad ¡Qué putada chaval! ¡Qué putada chaval! Y el examen final no lo pude acabar A septiembre te vas, a septiembre te vas ¿Qué voy a hacer? Con un seis con tres, ¿qué voy a hacer? Si a la conflu no puedo entrar En la juancar me cogerán A fue labrada te tendrás que pirar Ni ellos mismos te sabrán indicar ¿Dónde estás? ¡Mamma mía! ¡Vaya barrital! ¿Dónde acabo de meterme? ¡Mamma mía! ¡Venme a buscar! ¡Que el bus parece que es de Tokio! ¡Aulario sin tejado! ¡Cinco años exiliado! ¿Por qué huele tanto de haquí? ¡Mamma mía! ¡Hay que decidir! ¡Me quedo a currar al Burger King! ¡Cinco años después! ¡No parece tan mal! ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién te lo iba a decir? Conseguí aprobar Casi sin estudiar Y te hartaste a copiar Y te hartaste a copiar La biblioteca Tardo en llegar Un poco más Y no la puedo ni estrenar Ni el cajero Ni lo verás No sé ni cómo me matriculé Me faltan créditos de libre elección Son sólo dos Monzoncillo Quiero terminar Anda Aprueba mi estructura Ay Yolanda Qué buena que estás Gracias por ese par de piernas No estamos enchufados No estamos enchufados En cuatro ya no entramos ¿Dónde nos vamos a ir a currar? Ay Contreras por favor Una beca ya Aunque sea con Patricia Conde Galiacho Flechita igual a play Y las barritas son el pause Mamma mía Hay que convalidar Y el practicum es una nana nana No estoy preparado Para irme de tu lado Rey Juan Carlos No puedo vivir sin ti 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 ¡Gracias!